La carrera de ingeniero es una de las carreras más difíciles que hay. Fíjate, en mi opinión, yo pienso que estudiar para ser un ingeniero es más difícil que matemáticas. Y te voy a explicar por qué, en mi opinión. Y es más difícil que física. Y te voy a explicar por qué. Por dos razones. Como un maestro, yo he tenido muchos alumnos que están estudiando para ser ingeniero. Y pienso que, no tengo la palabra, sufren más. No, sí, sufren más. Pasan más trabajo. Tienen expectaciones. Tienen cosas que tienen que hacer que, no sé, tienen más tarea. Tienen que trabajar más duro, yo pienso. Muchas veces tienen más estrés. Como un alumno, muchos de mis amigos, de mis amigos en el colegio, cuando yo era un alumno, yo estaba estudiando matemáticas. Muchos de mis amigos, muchos de mis amigos eran ingenieros. Ellos luchaban. Yo me acuerdo que yo tenía dos amigos, eran de India, y vivían en un apartamento y nunca tenían el aire acondicionado puesto. Había un calor en la casa de esa gente, y yo no me gustaba ir porque no tenían aire acondicionado, lo pagaban para ahorrar dinero, y no tenían muebles, y se acostaban en el piso a hacer la tarea. Y hacían matemáticas que yo nunca había visto, y hacían cosas de física que yo nunca había visto, y cosas de ingeniero que yo nunca había visto. Y siempre estaban luchando con proyectos y con tareas. Era un trabajo increíble. Entonces, por eso yo pienso que la carrera de ingeniero es posiblemente la más difícil. Bueno, en este video te quiero dar un consejo para prepararte para esa carrera. Si quieres estudiar y quieres aprender cómo hacer un ingeniero. A lo mejor estás en el high school y estás pensando, ah, yo quiero hacer un ingeniero. O a lo mejor ya estás en el colegio y quieres cambiar y quieres empezar a estudiar a ser ingeniero. O a lo mejor no estás en la escuela y quieres a lo mejor algún día estudiar y quieres ser ingeniero. Y el consejo que te voy a dar lo puedes usar para cualquier tipo de ingeniero. Por lo menos en los Estados Unidos, yo sé. Porque yo sé qué es lo que tienes que estudiar. A lo mejor quieres ser ingeniero mecánico o eléctrico, industrial, no importa. Estas cosas te van a ayudar. Este video está motivado por un email que recibí muy cortico. Pero voy a leer rápidamente. Dice, necesito claridad. Y el mensaje dice, hola, me quiero apuntar en un programa de ingeniero. Y quiero estar preparado con mis matemáticas porque mi matemáticas no es buena. ¿Dónde tú recomiendas que yo empiece? Bueno, cuando yo recibí este email dije, oye, este va a ser difícil de responder a este email porque yo no sé dónde está esta persona. Entonces pensé, ¿sabes qué? Yo sé lo que estudian los ingenieros. Si yo sé exactamente lo que es, deja hacer un video donde te doy consejo para que sepas qué necesitas para estudiar cualquier carrera de ingeniero. No importa lo que sea. Si es eléctrico o mecánico, estas cosas te van a ayudar. Para empezar, tienes que saber álgebra. Entonces, para álgebra necesitas un libro. No tienes que hacer este libro, pero aquí tengo uno. Este es en inglés. Y voy a dejar enlaces en la descripción de este video para todos estos libros. Y cuando vas al enlace, puedes buscar copias usadas. Y así te ahorras dinero. Este es un libro que yo usé para dar clases en el colegio. Y me gustó mucho y por eso lo recomiendo. Está escrito por Robert Blitzer y tiene muchos ejemplos y muchos ejercicios. Y es tremendo libro que puedes usar para la álgebra. Entonces, si quieres repasar álgebra, esto va a tener todo. Huele muy rico. Es más fácil que el libro de Valdor. Y tiene información que no tiene el libro de Valdor. Entonces, yo creo que es a lo mejor mejor para los ingenieros que Valdor. Valdor tiene problemas clásicos. Me encanta Valdor. Pero este tiene otros temas que vas a necesitar. Tremendo libro. Y te lo recomiendo. Otro libro que vas a necesitar es un libro que vas a usar para clases de precálculo y trigonometría. Ese lo vas a usar para College Algebra. Entonces, como ingeniero, vas a tener que tomar una clase que se llama precálculo. Y vas a tener que tomar una clase que se llama trigonometría. Este libro aquí es Algebra y Trigonometría. Escrito por Hornsby, Rall y Roxwold. Este libro es tremendo. Yo he usado este libro también para dar clases en la universidad. Huele muy rico. Es un buen libro. Y lo puedes usar para esos dos cursos. Entonces, cuando la matemática te falla o si quieres prepararte, estos libros tienen toda la información. Todo. Y aunque estás pensando a lo mejor, ah, ya yo sé, Algebra. No importa, no importa. Vale la pena tener más libros porque así puedes aprender más. Y nunca sabes cuando vas a estar luchando con tus tareas de ingeniero y vas a decir, ¿sabes qué? Me cansé de esta tarea. Deja sentarme a hacer un poco de matemáticas. Entonces, coges tu libro, te sientas, haces un poco de matemáticas y así aprendes. El próximo libro también es de matemáticas. Es un libro clásico de cálculo. El de James Stewart. James Stewart era un matemático canadiense que se hizo millonario. Millonario con este libro porque este libro vendió tantas copias. Él murió hace años y este es cálculo. No importa la edición. Este libro yo no lo usé para dar clases en la universidad. Este libro, yo usé otra versión de este libro para tomar las clases de cálculo 1, 2 y 3 cuando yo era un alumno en la universidad. No es un libro perfecto. Ninguno de esos libros son perfectos, pero es bastante bueno y me gusta. Yo he dado clases con otro libro de cálculo, pero este me gusta, yo creo que un poco más. No sé. Tuve que escoger uno y escogí este porque es un buen libro y te va a ayudar mucho. Nada, yo sé que hablaste nada más de matemáticas en tu email, pero tengo un consejo más. Eso es estudiar física. Y aquí tengo un libro de física muy bueno y muy clásico. Es física para estudiantes de ciencia y ingeniero. Y está escrito por Halliday y Resnick. Este es tremendo libro que te va a ayudar cantidad. Y el consejo que te doy es que empieces con este libro y los otros a la misma vez. Aprende. Aprende otra vez más. Qué rico huele. Qué rico huele. Aprende física a lo máximo porque si usted aprende física, te va a ayudar cantidad en tus clases de ingeniero. Vas a aprender más. ¿Entiendes? Aprende física y aprende matemáticas a la misma vez. Y así te pones fuerte. Y fíjate, si sales bien en tus clases de física, vas a triunfar en las clases de ingeniero. Yo sé que hablé que estudiar ingeniero es más difícil, en mi opinión, más difícil que matemáticas. En mi opinión, más difícil que física. Y nada más te digo eso por las experiencias que yo tengo en mi vida con los alumnos de ingeniero. Que veo que el trabajo es un gran trabajo. Le dan cantidad de tareas, proyectos. Bien, bien difíciles. Pero, lo puedes hacer. Y si aprendes física, te va a ayudar increíblemente. También tengo cursos que puedes tomar. Hay cursos que puedes tomar en la internet. Yo tengo cursos en mi website, mathsorcer.com. Están en Udemy, pero si vas ahí, usa los enlaces de mi website porque me ayuda a mí. Y también, yo bajo el precio, entonces cojo un precio bueno ahí. Puedes tomar un curso de álgebra, o cálculo, o trigonotría, lo que sea. Ahí tengo todos los cursos en mi website. Si sientes que conseguiste cualquier valor de este video, pon el botón de subscribe si quieres. Y si no, es ok. Lo más importante es que tienes que reconocer que para estudiar ingeniero, tienes que ir con la mentalidad que tú mismo te vas a enseñar toda la información. Esa es la mentalidad que tienes que tener. Esa es la mentalidad que yo tuve cuando yo empecé el colegio. Del primer día dije, ¿sabes qué? Yo voy a aprender todo. Yo me voy a enseñar yo mismo toda la información. Porque tú no puedes contar con nadie. No vas a contar con otra persona, con un maestro. No puedes contar con otra persona para triunfar. Tienes que contar con tú mismo. Y así, cuando cojas un maestro malo, no te importa. El maestro no sirve, no importa. Porque la responsabilidad es tuya. Y así vas a triunfar. Porque si tú te pones la responsabilidad a ti mismo, no tienes que depender de nadie. No dependes de nadie para tu vida. Nada más depende de ti mismo. Y así, con esa mentalidad, puedes triunfar en algo difícil como las matemáticas, como la física, o como la ingeniero. ¿Cómo ser ingeniero? Bueno, hablé mucho aquí. Tendré unos consejos para ingeniero. Espero que este video te ha ayudado un poco. Sigue luchando. Hasta la próxima.